Rhea Ripley regresó hoy en Monday Night Raw y se unió al equipo de Bianca Belair para enfrentarse al equipo de Liv Morgan en la guerra de los Juegos War Kings Damas y caballeros, en la edición de hoy de Monday Night Raw, Liv Morgan abrió este gran Monday Night Raw donde básicamente Liv Morgan con su anillo de Crown Jewel llegó hoy, damas y caballeros, para hablarnos de sus plan Monday Night Morgan, como lo dijo ella, venimos todos a Monday Night Morgan Dice Liv Morgan señores, que Bianca Belair y Yedda Kajil están en el Coliseo y no llegaron solas, pero ella tampoco y desde Smackdown apareció Tiffy Tiffy, adivinen quien, Ajax y por supuesto, apareció desde Smackdown nuestra querida y amada, Candace LeRae y damas y caballeros señores, tuve una vez en este segmento de Monday Night Raw, tuvimos el segmento de las chicas malas y las chicas buenas, y bueno, las chicas buenas tenían una gran sorpresa, que esa sorpresa es Rhea Ripley Rhea Ripley oficialmente se une al equipo de las chicas buenas, de Bianca Belair, Jada Kajil, Naomi y EJ Sky esas son las chicas buenas versus las chicas malas, para lo que viene siendo WWE World Games y señores, Rhea Ripley llegó al ring, y Rhea Ripley solamente dijo una palabra, bueno, dos palabras WAR GAMES y desde ahí se fueron a los puños, Rhea Ripley le dio a Liv Morgan se armó el desmadre, todas las chicas peleando unas contra otras vimos como todas se fueron a los puños pero al final las chicas buenas EJ Sky, Rhea Ripley, Jada Kajil y Bianca Belair se quedaron bien paradas las chicas buenas mientras que las chicas malas quedaron en el piso mal tiradas y ese gran regreso de Rhea Ripley puso a todo el mundo con la boca abierta como que, Rhea Ripley's back que que wait a minute que hace aquí Rhea Ripley todo el mundo se quedó con la boca abierta damas y caballeros este es uno de los regresos más importantes de la lucha libre del regreso de Rhea Ripley creo que mucha gente sabía o tenía un pensamiento de que Rhea Ripley iba a regresar muchos no sabían cuándo, dónde pero lo que sí sabíamos es que Rhea Ripley tenía que regresar y yo estuve leyendo por ahí que la lección era Kay Faith la lección de Rhea Ripley era Kay Faith que era parte de la historia, parte del guión y esto fue lo que hizo el momento muy, 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 muy interesante creo que Rhea Ripley se fue por un tiempo, por varias semanas y regresó hoy de una manera inesperada como este mundo sabe también el equipo de, hablando ya cambiando de tema hablando de los temas de los hombres Roman Reigns y su grupo, ¿no? versus el grupo de Solo Sokoa hay quinto miembros para cada agrupación y esos miembros van a ser Brosson Reed se une a lo que viene siendo el equipo de Solo Sokoa y Seth Rollins se va a unir al equipo de ¿de quién? adivinen quién Roman Reigns ese es un spoiler para lo que se viene hoy para gente que no te ha enterado este Monday Night Raw fue pregrabado semana pasada y esto ya básicamente ya esto fue pregrabado y te doy un pequeño spoiler de lo que hice esta noche hoy en SmackDown comenta ¿estás de acuerdo de que Rhea Ripley regresara hoy y se uniera al team de Bianca Belair ¿eh? ¿eh? y la pregunta es comentame en el chat la pregunta ¿qué está pasando ahora con lo de Tifi Tifi? ¿hasta cuándo es que nos van a dar el cajeo de Tifi Tifi? no tienen tiempos tiempos y tiempos pero ¿cuándo va a ser el cajeo de Tifi Tifi? Triple H Triple H Triple H ¿hasta cuándo? comenta la vista fanático de wrestling suscríbete mi nombre es Ello Latino the best wrestler in the world ya tú sabes ya tú sabes eso fue el inicio de Monday Night Raw tuvimos el cajeo de las chicas buenas versus el grupo de las chicas malas el grupo de las chicas buenas Bianca Belair contra el grupo de las chicas malas de que viene siendo nada más y nada menos Liv Morgan comenta suscríbete ya tú sabes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!